Muchas gracias, gracias. Bueno, se nos ha adelantado porque le íbamos a llamar. Igualmente. Es que una es mariquita la temprana. Y entonces, claro, digo, vamos a subir que están terminando y le tenemos que pedir que canten algo, ¿verdad? Que queréis que canten algo, que nos alegren y esas cosas, ¿no? Bueno, pues, nosotros queremos contarles una pequeña historia que fue que un día tuvimos la idea, tuvimos las ganas de darle una sorpresa aquí a nuestra amadísima Mariani, para nosotras como una hermana. ¡Y cómo lloró! ¡Uy, qué alegría! Si la vierais, hay un vídeo para ahí, pero no lo vamos a enseñar, ¿eh? ¡Pero no se enseña! ¡Pero cómo lloraba, cómo lloraba la criatura! Le dimos una sorpresa y quisimos hacer la, bueno, Antonio Rodríguez Rojas. Le hizo la sintonía, esa pequeña sintonía que suena al principio de Sevillanísima en esta temporada y a la que queremos darle las gracias por haber valorado de esta manera que le hubiera hecho ese regalo. Es por cariño, el trabajo, es un orgullo para nosotros. Y vamos a cantar, pues, Sevillanísima. Te queremos Mariani. Sevillanísima es. Va por ti. Y va por todos ustedes. Gracias por seguir apoyando la música. Y la música por Sevillana. Gracias. Gracias a todos. ¡Vamos de feria! Va por todos ustedes. ¡Vamos ya! Sí. Sí y sí. ¡No! A la guitarra. No. ¿Me puede subir, por favor? Puede subir un poquito, mi hermana, por favor. Sí y sí. ¡Un poquito más, un poquito más! Yo no escucho, claro. Sí y sí. Avaya. Por dentro, por dentro, ¿me puede subir un poquito por dentro? A la guitarra, Alejandro Galero. Sí, 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 ahora, ahora. Y suena por el río y por la bahía, por el azul del cielo, de Andalucía, suenan las sevillanas, suenan las, y suenan por mayores, de romería, de nores, por un palio, hay feria mía, suenan las sevillanas, suenan las, eso es, sevillanísima es, un 3x4 especial, de hoy, de siempre y de siempre, para cantar y bailar, sevillanísima es, sevillanísima es, un 3x4 especial, de hoy, de siempre y de siempre, para cantar y bailar, sevillanísima es. Gracias, Carmona, gracias. ¿Cómo es de bonita la sevillana? ¿Cómo es? Eso, ese aplauso ahí. Carmona, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias. ¡Sal y son! ¡Qué grandes sois! Pero esta vez no ha llorado. Hombre, escucho la sintonía todas las tardes cuando empiezo a hacer el programa, pero es un placer tenerlas aquí y sobre todo poner cada día esa sintonía a las 5 y 10 de la tarde y alegrar las tardes a todos los que están aquí. Por cierto que me han contado que hay una excursión que ha venido de San Fernando, Cádiz, por ahí, ¿no? Pues bienvenidos también, bienvenidos.